¡Viva la patria! 16 de octubre del año 2020 Continúa llegando maquinaria En este caso de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor Mini cargadores que se incorporan Pigman, retrocavadoras Gracias al apoyo de nuestro presidente Nicolás Maduro Mora Aquí estuvimos apoyando a Mario Griserio y a Gorri Durante 30 días Hoy volvemos a apoyar con mucho amor a nuestro pueblo Aragüeño que en este mes ha sido Afectado nuevamente por las precipitaciones Estamos acá en el municipio Francisco Linares Alcántara En el puesto de comando principal Junto a nuestro alcalde Alexis Zamora Bueno, hemos venido a visualizar El ensamblaje de una tremenda bomba De 180 HP de 6x8 Y otra bomba se ha recuperado De 10x10 Para la succión de todo lo que es la zona afectada En Paraparal Nos vinimos a la estación de rebombeo Para Paral Venimos a supervisar Todo el proceso de trasegado de agua Que se ha acumulado en todo Paraparal Durante las lluvias del 12 y 13 de octubre Estaremos instalando el día de hoy Dos motores, tres motores más Para así bajar los niveles de agua Y afectación al sector Paraparal En un tiempo récord Y así seguir avanzando en la tensión En nuestro pueblo Nosotros me queremos ¡Suscríbete al canal!